Ahora nos devolvemos al departamento de Santander, específicamente al puerto petrolero. Allí una familia pues amaneció con diferentes dificultades y afectaciones en su vivienda, luego de que uno de los muros o gran parte de la vivienda se desplomara. Nuestra compañera Nolba Paola Rodríguez nos tiene toda la información desde el municipio de Barranca Bermeja. Nolba, muy buenos días. ¿Y qué fue lo que sucedió exactamente con esta familia? Cuéntenos. Hola, muy buenos días compañeros. A esta hora nos encontramos en el barrio El Boston, en Comuna 6 del puerto petrolero. Aquí en las últimas horas se registró una emergencia en una de las viviendas, aunque en Barranca Bermeja han estado haciendo altas temperaturas en los últimos días, pues también se han presentado fuertes aguaceros y esto provocó que el patio de esta casa se desplomara. Sus habitantes ahora esperan una ayuda por parte de la administración municipal o los organismos de socorro para poder mitigar un poco todo lo que tiene que ver con la erosión del terreno. Veamos lo que ha manifestado justamente el Civiades Chávez. Ella es una de las residentes en esta casa. ¿Qué fue lo que les pasó? No, porque eso se deslizó. Como nosotros decimos con el aguacero que se deslizó eso. Se abrió y en las nueve y media de la noche se desplomó eso. ¿Ustedes dónde se encontraban? Pues yo estaba aquí sentada en la cocina y mi esposo estaba acostado cuando vimos que se desplomó eso. ¿Ahora qué necesitan? Materiales. Nosotros lo que necesitamos es materiales porque nos ayuden, porque estamos mal. Por ahora esta familia continúa a la espera de saber si deben evacuar completamente la vivienda o pueden continuar habitándola y pues también qué precauciones se deben tomar para mitigar un poco todo el tema de la erosión. También consultamos a las autoridades del Comité de Gestión del Riesgo y han informado que las familias afectadas por cualquier eventualidad deben hacer el reporte a los organismos de socorro pues a veces acuden a nosotros como medios de comunicación pero no hacen un reporte para ellos poder atender estas emergencias. Es la información que registramos a esta hora desde Zona Nororiental de Barranca Bermeja, Mario Paula Marín y Nolva Rodríguez para Buenos Días.